Vamos aquí, vamos por aquí Voy a explicaros en un momento Así que los que os interese tenerlo del mapa VFR en la tablet Voy a explicarlo paso a paso, ¿vale? Pero tenéis que estar atentos ¿Cómo se puede pausar y que siga volando? No se puede, ¿no? Bueno, yo aquí veo a Isen otra vez ¿Cómo se puede pausar y que siga volando? Con la Y pausas En el aire El botón de pausar en... A mí la pausa activa es el botón pausa No, no funciona, ¿no? ¿Sí? Es que no me funciona, es que está bloqueado ¿Veis? Bueno Es que no sé por qué no me funciona el mapa VFR Bueno, tienen la pausa activa Vale Venga, pues voy a explicaros Paso a paso Lo primero que os tenéis que descargar La aplicación de VFR Map Me he quedado solo en mitad del mar Ahora cambiamos servidores Bueno, pues este programita que se llama VFR Map Lo ponéis donde queráis Y cuando tenéis el Flight Simulator abierto Y ya estáis en vuelo O estáis en el mapa mundi Abrís Cuando vosotros abrís VFR Map Os sale simplemente una ventana negra Que es un... Es una consola Es un CMD de esto, ¿vale? Bueno Esto siempre se tiene que quedar en segundo plano Porque este es el programita que hace como un... Simplemente hace como una página web Pensad en eso, ¿vale? Bien Una vez que tenemos eso ahí Lo dejamos en segundo plano Volvemos ya al simulador Y ya está Si sabes la IP interna de tu red O sea, de tu ordenador Donde tienes el Flight Simulator Normalmente la 192, 168, 1 algo 1.0 O sea, 1. no sé qué O 0. no sé qué El que no sepa Como ver la IP Simplemente se va a inicio Y aquí escribe Charlie Mike Delta Intro Y aquí pone India Papa Charlie Oscar November FoxTruck India Golf Vale Cuando ponéis IP Config En el símbolo del sistema Os salen muchos numeritos Esos numeritos De esos numeritos Tenéis que ver Cual es vuestra dirección Interna de vuestro ordenador Cada dispositivo que tenéis En la red de vuestra casa Tiene una IP Interna Después está la externa Que esa no nos hace falta Entonces Dirección IP V4 Pone aquí 192.168.1.150 Es la mía La vuestra será la que sea Pues yo sabiendo eso Solo tengo que abrir Cualquier navegador De cualquier dispositivo Que esté en mi wifi O en mi red local Dentro de mi casa Y poner esa IP Y poner esa IP 2.9000 O sea Yo cojo aquí Abro el navegador Si quiere Y pongo 192.168.1.150 Que es mi IP 2.9000 Es importante El 2.9000 Y ya está Y ya tengo En tiempo real Mi Mi De esto Mi mapa Con la telemetría Total En el momento De a la velocidad Que va Vertical speed Los flaps Están fuera El trim Como lo va poniendo Increíble Esto es Una auténtica maravilla Una vez que lo usáis Ya no podéis prescindir De él Si tenéis alguna duda O bien Podéis volver a ver El vídeo Cuando ya esté subido Cuando terminemos El directo Lo podéis volver a ver Esta parte Y si no Pues en nuestro Discord Exclamación Discord Ahí preguntáis Y os lo vamos resolviendo Pero en principio Yo creo que más o menos Ha quedado claro Y diciéndome en el chat Si más o menos Ha quedado claro Cómo va el tema Estamos expectantes Ya tengo la tablet Dice Isen Me he quedado la mitad Del mar ¿Se pierden los amigos? Pues no creo No, no, no No se pierden Emily Al instalarlo No se pierden Esto va de perla Para vuelos largos Donde tengas que ir Dice Ray Smith Ahí está Perfect ya lo tengo Dice Isen Y Alphus dice gracias Bueno Oye Se ha merecido Que alguien se suscriba Al canal Un suscriptor Un suscriptor más One subscriber More En inglés Bueno, bueno Nada, bueno Si alguien tiene Prime Y se quiere suscribir O sea, suscriba Y si no Puedo que siga por aquí Que nos lo pasamos muy bien Muy bien Bueno Vamos a ver cómo estamos Por aquí Tenemos a Isen por aquí Y tenemos a Isen por aquí Muchas gracias de nuevo Dice Hombre David Gracias a ti Que encima que eres suscriptor Y apoyas al canal PcGamer1971 Está siguiendo Bienvenido PcGamer Y muchas gracias Por seguirme La página se me queda cargando Todo el rato MarioCMG10 Dice que la página Se le queda cargando Tú lo tienes abierto ¿No? O sea Tú estás viendo Esto Oh perdón Esto es El CMD Tú cuando eso Se queda aquí abajo Abierto La ventanita negra Que es esta ¿No? Si es así Si esto lo tienes abierto Y escribe en la página O sea Escribe en la IP 2.9000 Te tiene que salir Prueba lo primero En tu ordenador O sea Si yo hago eso mismo Aquí en mi Chrome 192 128 Punto Eh 168 Punto 1 Punto 150 2.9000 Intro Ala Ahí estamos Y esto Pues ya os digo Una cosa importante Si queréis ir planificando Por ejemplo Si estáis haciendo VFR ¿No? A ver Y estáis volando por una parte Y no sabes dónde va a aterrizar No sabes cuándo hay un aeropuerto Un aeródromo Siempre Si os dais cuenta Si yo quiero por ejemplo Irme para acá No me deja Porque está siguiendo al avión Entonces Una cosa interesante Es que le pinches en el avión Y le digas No quieres seguir al avión Y ya está Entonces en ese momento Tú puedes hacer lo que quieras Y así Vas ampliando Y dices Pues mira Pues voy a buscar un aeropuerto Mira aquí hay uno Pues voy a ir aquí Y ya vas planificando Para ir ahí Está súper bien Pero otra cosa más Es que ya esto es la hostia Tú pinchas lo que sea Donde sea Y cuando sale el ping Si pinchas en el ping Le puedes decir Que te teletransporte En el momento ahí Sin cargar menú Sin cargar nada Ala Te teletransporta ahí Y punto Y lo hace bien No buguea ni nada Lo hace perfecto Incluso le puede decir A la altitud Que quieres que te teletransporte O sea No sé vosotros lo que pensáis Pero para mí es La herramienta La herramienta La herramienta